¡Ven los dos! ¡Ven los dos! ¡Ven los dos! ¡Abre! ¡Dinero de la derecha! ¡Derecha! ¡Pelotón! ¡Tinero de izquierda! ¡Iquierda! ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Flaco derecho! ¡Derecha! ¡Diez pasos al frente! ¡Marchen! ¡Pelotrón! ¡Alto! ¡Mella vuelta a la derecha! ¡Derecha! No me venden los ojos. Como quieras. ¡Pelotrón! ¡Posición de tiradores! ¡Diez! ¡Diez! ¡Preparen! ¡No! ¡El leo! Un momento, mi capitán. Bueno, ¿quién va por él? ¿Y quién se hace el moribundo? Pues nos lo echamos a la suerte, hermanito. ¿No crees? No crees. No crees. No crees. ¿Todavía me necesita? No crees. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperaba que vinieras por mí. Vamos. 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 Adelante, padre. Vamos. Oremos juntos, hija mía y arrepiéntete de tus pecados. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, padre. Antes, que me dé usted la absolución, quiero que guarde esto, que lo conserve bien. Tiene un valor muy grande, pero nadie me ha creído. ¿De qué se trata, hija mía? Durante generaciones, la fe en él salvó la vida de muchos seres. ¿Qué es, hija mía? ¿Qué es, hija mía? Es... El... Escapulario. Está bien, hija mía. Lo guardaré. Pero lo más importante ahora es el perdón de tus pecados para darte la absolución. Oremos. No, padre. No, padre. Ese escapulario es milagroso. Salvó la vida de mis hijos. Que creyeron en él. ¿Usted por qué no cree lo que le digo, padre? Escucha, hija mía. No son estas cosas las que realizan milagros, sino la fe. En verdad, tu fe en Dios y tu gran amor de madre son los que salvaron la vida de tus hijos. Abra la ventana, por favor, padre. Quiero respirar. Respirar el aire puro de mi patio. Mis flores. El ruido de la fuente. El agua. Padre. No sé cómo decírselo. Yo soy una mujer ignorante. Créalo. Pero... Siéntese, padre. Siéntese. Y escúcheme. Por favor. Dios es tan grande... ...que no podemos verlo. Ni mucho menos hablarle... ...como hablamos entre nosotros... ...pa' contarle nuestras penas. Pero él lo sabe. Por eso se hace chiquitito. Por eso se hace chiquitito. Esconderse en estas cosas. Y poder acompañarnos... ...a todas partes. Yo tuve... ...cuatro hijos, padre. Véalos. Allí están. Por favor, véalos. Véalos. Es una fotografía... ...de cuando estaban juntos. Eran tan pequeños... ...tan indefensos... ...y tan míos. Pero cuando crecen... ...ve usted... ...aquel... ...jaquetín de militar... ...colgado. Era de Julián... ...el mayor de mis hijos. Apuesto y viril el muchacho... ...pero rebelde... ...rebelde como él solo... ...y muy incrédulo. Varias veces... ...estuvo en peligro de muerte... ...y nunca creyó... ...que lo hubiera salvado. Solo lo traía... ...porque para él... ...el escapulario... ...era yo. ¡Julián! Antonio... ...era como un hermano para él. Crecieron juntos... ...y juntos iniciaron la carrera de las armas. ¿Por qué me seguiste? Sospechaba algo. ¿Qué es lo que haces? Filemón. A sus órdenes, mi teniente. Cambia la montura de mi caballo... ...por una silla charra. Llegó la hora. ¿Qué? Entérate. Teniente Julián Fernández... ...el tren número 254... ...que arribará a la estación de bandera... ...ascienda a los reyes a las 16 horas... ...lleva un cargamento de armas... ...para el gobierno de la dictadura. No deben llegar a su destino. Las quieren usar... ...para asesinar en masa... ...gente humilde. Campesinos indefensos... ...que eran explotados... ...bilmente... ...en la hacienda a los trigales. Son más de mil hombres... ...que protestaron el trato de bestias... ...que les daban a ellos... ...y a sus familias... ...y ahora les dicen... ...alzados. Mi teniente... ...cuando se cierran las puertas de la libertad... ...se abren las de la violencia. Confiamos en su lealtad a la causa... ...y le deseo suerte. Coronel... Ramos. Pero tú estás loco. ¿Qué no te das cuenta de que esto es una traición? Traición. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Al ejército. Al gobierno legalmente constituido... ...al que estás obligado a defender. Al diablo con el ejército y el gobierno de la dictadura. Pero piensa que como militar no puedes hacerlo. Como militar no. Pero como hombre, sí. Es que debemos lealtad a las instituciones... ...y al uniforme. En lo del uniforme tienes razón. Aquí lo tienes. Lo cambio por este. Ahora puedo ser fiel a mis convicciones. Que es lo menos a que un hombre tiene derecho. ¿No crees? Es que ya hablas como caudillo. Ojalá tuviera yo casta de caudillo. Te consta que nuestra gente vive... ...como animales. Hundidos en la miseria. Sumidos en la ignorancia. ¿Y cuántas veces hemos visto caer el látigo sobre sus espaldas? Sí. Hemos hablado mucho de eso. Pero tienes que entenderme. Te van a aplastar. A ti y a todos los que corran esta loca aventura. Y es lo que yo no quiero, Julián. A mí me aplastarán. Pero luego vendrán otros. Y mañana surgirán más. Claro que esto solo es un brote. Pero cuando hagan erupción muchos volcanes en el país... ...no será fácil apagarlos. ¡No seas terco, Julián! Cierra la troje. Y entrega la llave al teniente por si no vuelvo. Cierra la troje. Cierre. ¿Sabes una cosa, Julián? Que ahora mismo te podría aprender. No solo eso, Antonio. Sino hasta matarme. Ahí nos vemos. Tengo una cita con la 254. A 30 kilómetros de aquí. ¡Pelotrón! ¡Por la derecha! ¡Alineate! ¡Pelotrón! ¡Por la derecha! ¡Alineate! Quiero comunicarles que este destacamento... ...ha sido enviado para resguardar la hacienda a los reyes. Parece que la quieren atacar unos indios rebeldes que están bien armados. Los caballos están listos. Llegaremos en un par de horas. Así que todo mundo a ensillar rápido y en el camino muy alertas. ¡Pelotrón! 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 Yo le dije que había visto a alguien debajo del tren, y no creo que estuviera haciendo nada bueno. ¿Qué estabas haciendo debajo del tren, maldito? ¡Contesta! ¡Párate, indio desgraciado! Un momento, mi capitán. ¿Qué quiere? Pedir algo. ¡Pelotón! ¡Retiren! ¡Almas! ¡Dime! Nada más pedirles a los muchachos que no lo agujeren. Aquí hay mucho espacio. ¿Es todo? No, señor. Mi última voluntad es que le entreguen este escapulario a mi madre. Lo he traído nada más porque ella me lo dio. Mi madre vive en San Martín de la Loma. Se llama María Pérez, viuda de Fernández. Ahora sí, cuando usted ordene, mi capitán. ¡Pelotón! ¡Mi capitán! ¡Sobre el reo! ¡Apunten! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¿Qué pasa? ¡Suspendan la ejecución! ¡Órdenes de mi general! ¡Pelotón! ¡Retiren! ¡Armas! ¡Pelotón! ¡Más! 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 El general quiere interrogar a este pelado para saber quiénes son los demás que conspiran contra el gobierno. Está bien. Dígale a mi general que aquí se lo guardo. Sí, mi capitán. Pelotón. Firmes. Cabo. Póngale sentinela de vista al prisionero. Entendido, mi capitán. Soldado Martínez. Hace usted el primer turno de vigilancia al prisionero. Diez pasos a frente. ¡Marca! Pelotón. ¡Ransquiero! ¡Siquiero! ¡Ya estoy de vuelta, mi capitán! Aquí están las órdenes de mi general. Yo no creo que esos indios alzados vayan a atacar mañana la hacienda. Porque mi general hizo su prisionero al coronel Ramos, que era el que andaba alborotando toda la gallera. Bueno, pues, eso fue lo que yo vi en el cuartel, mi capitán. ¡Adiós! 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 ¡A partir de aquí! ¡Para no volver! No, pues, es que si yo supiera leer y escribir, pues, me estaría haciendo el amor con mi vieja. Manque fuera por carta. Pero como yo no sé, otros me tienen que leer sus cartas y... Pues, es como si le hiciera el amor al otro. Pues, sí. ¡Soldado, Luis! Sí, mi capitán. ¡Un recuerdo! ¡Ratón volviera! ¡Ratón volviera! No, no se toman ocho. ¡Covijate! Ahora, juéganle. Un seis. ¿Seis? No me sirve. A mí tampoco. A ti te embona. Ahora, juega, vas tú. Siete. ¡Pues juega! Llegan cantando a londrinas Que alegres tocan en tu halcón Por más que a él que quiere Que ya cantando te lo irá Y en sus alitas Y en sus piquitos Mi corazón A mí ningún hijo me hace trampa ¡Soldado Fernández, suelte esa arma! Es que éste me estaba haciendo trampa, mi capitán ¿Qué trampa ni qué trampa? Lo que pasa es que estaba descuidado ¡Mira! Nosotros somos soldados No somos asesinos ¡Vamos a dormir todo el mundo! ¡Tlarín de órdenes! ¡Toque de queda! ¡Vamos a dormir! 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 Ya les dije Que solo muerto Vos te vas a morir Quieto, ¿qué traen? Yo solo quería el escapulario Incarbúrese a su lugar Saludar, entregue su puesto Con el permiso de mi sargento que presente está Entrego la guardia sin ninguna novedad Con la consigna de vigilar al prisionero Reciba su puesto Saludar, entregue su puesto Con el permiso del cabo de cuarto que presente está Entrego mi puesto sin ninguna novedad Y con la consigna de vigilar al prisionero Reciba su puesto Saludar, entregue su puesto No te muevas, oyenme bien Yo fui ordenado para atenderte un 4 Van a darte ley fuga Te están esperando por este lado, pero Mira Aquí derecho como a 50 metros Hay un pirul que ahorita no se devisa Porque está brumoso Si llegas él, escaparás con vida Porque en Merito, enfrente hay una barda de piedra Si llegas a saltarla Del otro lado encontrarás a los alzaos de Ramos Él ya lo agarraron Pero su gente va a atacar la hacienda Ahora apélate No te creo No te creo ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, pues? ¿Por qué quieres ayudarme? ¿Por qué? Dime ¿Por qué quieres ayudarme? Pues tal vez para ti se ha equivocado Pero yo soy un soldado orgulloso de mi uniforme Cuando te íbamos a fusilar Yo te iba a atinar en el Merito corazón Pero, pues, ahora Quieren matarte a la mala Casarte como un animal Y, pues Pues no es igual Bueno, pues Ahora yo ya te lo dije Ay, tú haz lo que te parezca Pantale ¡Alto! ¡Te quebro! ¡Listos! ¡Ahí debe venir! ¡Allá va! ¡Se fue por otro lado, mi capitán! ¡Dispárenle! ¡Que no escape! ¡No escapar! ¡Mírenle! ¡Mírenle! ¡Que no escape! ¡Dispárenle! ¡Que no llegue a la barda! ¡Ya brincó el desgraciado! ¡Hay que perseguirlo! ¡Tenga cuidado con la gente de Ramos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ríquenle! ¡Que no se los vaya a pelar! ¡Dispárenle todos! ¡Miren nomás! ¡Todos le dimos! ¡Pero no se ha muerto el pelado! ¡Debe ser el demonio! ¿Demonio? ¡Demonio mango! ¡A este aquí se le acabó la suerte! ¡¿Quién sabe?! ¡Con tantos tiros no ha entregado el ánima! ¡Este indio alzado! ¡Vos a lo mejor se salva! ¡A ver si con esta descansas! ¡Hijo! ¡Sigue viviendo el desgraciado! ¡Oiga mi capitán! ¡La gente de Ramos debe estar por aquí cerca! ¡O sea que nos agarre con los calzones en la mano! ¡Sí, tienes razón! ¡Pero yo no voy a dejar vivo a este! ¡Le voy a meter otra! ¡Usted no le mete nada a mi capitán! ¡La ley militar dice que un soldado debe obedecer a sus superiores! ¡Y yo siempre lo obedecí en todo! ¡Pero la ley militar dice también que un tiro de gracia! ¡Usted es de gracia! ¡Ahora si el pelado vive pues... ¡Pero ya Dios lo quiso y pues no más! ¡Si usted le mete otro tiro! ¡Yo lo mato mi capitán! Yo lo iba a hacer para que ya no sufriera Pero lo que tú estás haciendo Es una insubordinación Si Azte es insubordina contra la ley militar Pues yo me insubordino contra la ley de Azte Tienes razón Vámonos muchachos ¡Vámonos! Tienes razón Sargento, hay algo extraño. Yo me adelanto con esta gente. ¿Usted qué dice con la demás aquí? Está bien, mi teniente, Antonio. ¡Listos! Este no se nos escapa. ¡Listos! Se nos peló al desgraciado. Julián era un incrédulo y por eso murió. Pero mi otro hijo, Pedro... Ah, ese era un artista. Le gustó el oficio de talabartero que su tío le enseñó. Juan, a quien le cortaron la lengua porque nunca fueron dejados. Sufrieron mucho, mi hermano, por el odio a los que lo dejaron mudo. Y mi Pedro, por el amor a una mujer que estaba muy alta para él. Y mi Pedro, por el amor a una mujer como un montante que se abrió. Me dijo, ¿en qué hay que decirle a la María tendencia? Si me dice que no me equivale. El amor a una mujer que se vuelve a la mujer. ¡Suscríbete al canal! Está bien, Dios, no se preocupe. Tendré cuidado. ¡Gracias por ver el video! 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 Además, ¿pa' eso me paga? ¿No? Con permiso, patrón. ¡Gracias por ver el video! ¡Rosario! ¡Rosario! No está, patrón. ¿Cómo que no está? ¿A dónde fue? Está en la iglesia. ¡Sola! No, señor. Está con Leonor. Tráela. Sí, patroncito. Vamos, asbéciles, que te hacía tabla, que te dedicas, que donan, que te vulneran, ex santo sacrificio y libanas. Imprimes, presidio, périmos por la iglesia tú a Santa Católica. ¿Astuviste en las cantinas? Ah, lo más estaba haciendo. Ah, las muchachonas. ¿Qué tal? Te agarraste una. Fuerza. No, les puedes hablar, claro. Ay, ya fue eso, te agarraste. Valle, valle. Valle, valle. Te caíste. Ah, se cayó. Se echó a correr. La borrió. Le borrió la mano. Las piernas. Ah, le borrió. Qué, qué, qué. Vámonos, tío, tiene que descansar. Está bien, termíndela y nos vamos. Adiós, a partir de aquí, a partir de aquí, ahora no volver. Quisiera llevar en mi alma, llevar en mi alma, tu amor, mujer. Quisiera que tus recuerdos, gratos, volvieran, gratos, volvieran donde yo esté. Si llegan las golondrinas y alegres llegan a tu balcón. Infórmate a ver quién quiere, que ya está andando, te lo dirá. Te mando besos y abrazos y en sus alegras y en sus piquitos mi corazón. ¡Órale, Pedro! ¡Échate una copa! ¡Ahora ya dicen que andas tras de la rica! ¿De qué hablas? Ah, no te hagas de Rosario. Si te haces rico, no te olvides de los pobres. Pero no se te va a hacer porque esa mujer está muy alta para ti. Tómate esta copa, Pedro, y olvídala. Mira, Felipe, oye bien lo que voy a decirte. A esa mujer la quiero de verdad y sin ningún interés. Ni hoy ni nunca me interesará su dinero. Yo sé que es un sueño, pero si llego a lograrlo, soy lo suficientemente hombre para trabajar y luchar por ella. En cuanto a tu copa, no soy tan cobarde para refugiarme en el alcohol como lo hacen otros. Yo lo hago en mi trabajo. Entiende bien esto. Hay que trabajar. Trabajar y trabajar para merecer. Vámonos, tío. Caray, ¿qué habrá sucedido, tío? Ya son más de las nueve y no ha pasado. даже en los pobres mujeres se minan y bajas бой. Trabajada. Buenas tardes. Trabajada. Trabajada. Si alas. No, no. ¡Gracias! 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 Señora, ¿qué vende este escapulario? Está bordado en oro y es muy milagroso. Esto es sagrado. No lo vendas, hijo. Es que necesito dinero para irme con los alzados. A ver si salimos de pobres. Haces bien. ¿Cuánto quieres por él? No, no lo vendo. ¡Oye! ¡Espera! 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 ¡Ven! ¡Espera! ¡Aaah! ¡Eres por esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que se parece a uno que tenía mi madre Me deja verlo ¿Lo va a comprar? Pues déjeme verlo ¿Dónde lo consiguió? Eso no le importa Lo compra o no lo compra ¿Cuánto quiere por él? Tres pesos oro ¡Suscríbete al canal! 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 No se preocupe, van de paso Yo sé que usted no puede olvidar Pero ya llegará el día en que las cosas cambien Presiento que será pronto No es por lo que le hicieron a usted Sino por lo que le están haciendo al pueblo Cada día hay más desertores, acaban de agarrar a tres Ya llegará el día Y cuando llegue Usted sabe que yo seré el primero en estar a su lado Porque más que mi tío Usted es un padre para mí Pero en el papel membretado de la hacienda Sin importarme qué Pero en mi papel personal ¿Por qué? ¿Para qué? Y sobre todo en blanco Tú siempre has sido como una hija para mí Y así creo haberte tratado Así es que Ten confianza en mí Y firma Está bien, tío Querido Pedro Cada mañana que voy a misa Me he dado cuenta de las miradas que me dirije He leído en sus ojos que me ama Y quiero que sepas Que está correspondido Mi tío saldrá de viaje Y me llevará a la casa de campo Para no dejarme en el pueblo Esta noche A las nueve en punto Lo espero en la casita blanca Que está al final de la calzada Bordeada de árboles Rosario Rosario No, no, no. 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 Párate Aquí me quedo Bueno, ahí nos vemos y buena suerte Dame tu jorongo y tu sombrero Mi jorongo y mi sombrero No, no te lo doy por ti Dámelos Tengo frío Toma y vete No, no te lo doy por ti 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 ¡Gracias! 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 Sí, me siento mejor. ¿Por qué me mandó esa carta si todo era mentira? Mi tío me obligó a firmarla... como me obligó a firmar todo lo que quería... para despojarme de los bienes que me dejaron mis padres. Pero ahora soy una mujer libre. ¿Y su tío Rosario? Lo sepultamos ayer. ¿Qué dice usted? Sí. Lo encontraron muerto de un ataque al corazón. En la casa de campo donde lo había citado a usted para matarlo. Créame que lo siento. Aunque su tío era una mala persona. Pero dígame, Rosario. ¿Qué hace usted aquí? ¿Acaso no lo imagina? Un hombre que se juega la vida por el amor de una mujer, como usted lo hizo, merece todo. Tío. Tío. ¿Usted me trajo? ¿Es que sí? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Ah? Dos días. Tuve una pesadilla. Presiento que mi madre necesita esto. Mire, hágame un favor. Tome mi caballo y lléveselo. Dígale que ya cumplió. Que no se preocupe más por mí. Que su escapulario me salvó la vida. Y así mi hijo Pedro se salvó y siguió viviendo. Se casó con Rosario. Y los dos son muy felices. Tú. Y dime, hija mía, ¿qué fue de tus hijos Federico y Andrés? Federico. Federico tenía siete años y Andrés seis cuando dejé de verlos. Una noche, una gavilla de bandoleros atacaron al pueblo y lo incendiaron. Todos huíamos para salvarnos. Y en la confusión, perdí a mis dos pequeños. Y jamás volví a verlos. Te creo, hija. Creo todo lo que me has dicho. Pero ahora descansa. Has hablado demasiado y estás muy fatigada. Mañana vendré a verte. La Éxito. La Éxito. La Éxito. La Biblia La Biblia ¿Qué se te ofrece? Padrecito, mi hermano está muriendo en la cita, confesión Sí, es el que usted ya conoce Pero si esta mañana estaba bien Cuando fueron por mí a la estación Pues sí, Padrecito Pero nadie más que usted sabe Que en un ratito se enferma Y en otro ratito se muere ¿Verdad, Padrecito? Tienes razón ¿Dónde está? Se me quedó en el camino Aquí a la vueltecita nomás Vamos, hijo Mi breviario Llegamos tarde, hijo mío Tu hermano está muerto ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Felipe! 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 Es un castigo de Dios Padre Mi hermano no tenía nada Lo trajimos hasta aquí nomás con engaños Pa' matarlo Pa' robarle su reloj de oro El que le vimos ahora en la mañana en la estación Perdónenos, Padrecito Échale su bendición En nombre de Dios Espíritu Santo Amén Felipe ¿Por qué te perjuites? Mi breviario Felipe Felipe ¿Por qué te perjuites? Allí estás, maldito lacrán A ti también te voy a matar en caliente Y si te hace mal, yo la quiero escudir ¡Cobarde! 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 Perdónenos, señor cura ¿Para qué está tocando en esa casa? Es que dejé olvidado algo adentro ¿Cómo? Pues ¿a qué horas entró usted, eh? Hace un momento Acabo de dar la solución a una enferma que está aquí ¡Ah, hijo! Perdón y usted, padrecito Pero la señora murió hace mucho ¿Qué? ¿Se le subió el de consagrar? No seas irrespetuoso Pero si es que yo tengo la llave ¿Cómo pudo usted entrar? Estoy encargado de vender la casa Y nadie la quieren irregalada Y nadie la quiere ni regalada Porque dicen que espantan Por eso mismo Desde hace mucho tiempo está desocupada No es posible No es posible Sí, padrecito Claro que usted no lo sabe Porque acaba de llegar al pueblo Pero verá usted ¿Qué fecha es hoy? 20 de noviembre ¿Sí? ¿Pero de qué año? De 1910 Mezmamente por estas fechas Hace siete años Que murió doña María ¿Quieres abrirme la puerta, hijo? ¿Va usted a entrar? Sí ¿Quiere que lo alumbre? Mire nomás, padre ¿Cómo cambia el tiempo las cosas? Hacía muchos años Que no divisaba la casa por dentro Por cierto Recuerdo que el día que murió doña María Pasaron cosas extrañas Pedro, su hijo Le mandó un escapulario Pero creo que este llegó demasiado tarde El día que la sepultaron Pusieron el escapulario dentro de la caja ¿Cómo me dijiste que se llamaba La dueña de la casa? Doña María Pérez Viuda de Fernández Espérame aquí, hijo Uh-huh Uh-huh María Pérez, viuda de Fernández. Así se llamaba mi madre. El Breviario. El Breviario. El Breviario. ¿Julian? Ojalá tuviera yo hasta de caudillo. Te consta que nuestra gente vive como animales, hundidos en la miseria. ¿Pedro? Ya llegará el día. Cuando llegue, usted sabe que yo seré el primero en estar a su lado. Federico. Federico. Es que necesito dinero para irme con los alzados. A ver si salimos de pobres. ¿Cuánto quieres por él? Y yo. Este escapulario es milagroso. No son estas cosas las que realizan milagros, sino la fe. El Breviario. 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 Gracias. 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 Gracias.